hoy te quiero compartir mis mejores manualidades decorativas del 2021 que aún se siguen usando aquí yo les voy a dejar el paso a paso de cada una de ellas pero si tú quieres ver este mismo vídeo con música yo aquí se los dejo en la pantalla en la parte de arriba para que usted lo prenda cuando venga la visita si quiere como de fondo como tú quieras puedes tenerlo ahí durante todas estas manualidades decorativas que es en realidad un maratón de decoraciones primera decoración lo primero que hice fue como un orificio en la mitad de la tabla que es como la base que sea del mismo tamaño del palito enseguida entonces voy a pintar la base de color negro si ustedes quieren pueden pintarla por la parte de abajo yo solamente la pinté por arriba y por los lados y le pasé dos capas para que me quedara bien negro enseguida entonces voy a usar este resorte mágico esto es de plástico y tú lo puedes manejar súper bien y la idea aquí es usar uno de estos cablecitos y pasárselo por el medio apretarlo un poco para así poderle dar la vuelta completamente hasta el otro lado y que de esta figura corte el exceso de cable y después entonces el último aro y el primero los pegué con silicón caliente esto se pega fácil porque es de plástico pero hay unos de estos que son de alambre también sería buena idea que usarán de esos y se va a ver muy bonito también si quieren pueden poner un poco de silicón en la parte del medio también pero ya les va a quedar más o menos así ahora entonces van a poner el palito igual pegándolos con algún pegamento fuerte para que no se vaya a caer aunque esto es muy suavecito muy liviano no va a pesar mucho y se va a sostener muy fácil pero deténganlo ahí y si quieren los dos últimos aros también péguenlos en la parte del palo ya lo próximo que queda es pintarlo yo lo pinté de color dorado incluso hasta la parte del palito también lo dejé secar un ratico como unos 10 minutos y volví le di otra pasadita para que quedara bien dorado ya por último usando el pegamento de madera entonces le puse un poquito en la puntica y se lo enterré ahí mismo en el huequito por este amigos me gaste solamente dos dólares y mira qué precioso ha quedado se ve una decoración muy elegante y fina segunda decoración voy a usar los mismos materiales que con la idea anterior pero ahora voy a usar estas pulseras que son de plástico de niñas y estas son en forma de corazón y lo que voy a hacer es empezarlas a pegar con la silicona caliente voy a pegar cuatro de ellas para formar como una flor esto es muy fácil de hacer y lo bueno es que con la silicona caliente pega permanentemente ahora después de que las tengas entonces las haces a un lado y vas a hacer lo mismo pero esta vez vas a usar seis pulseras trata de poner en la mitad algo redondo para que puedas ponerlas más o menos como niveladas que no te vayan a quedar torcidas o una más arriba que la otra enseguida vas a poner el aro más pequeño que hiciste encima del otro y ya lo acomodas como tú quieres y lo empiezas a pegar con la silicona caliente nuevamente cuando ya hayas pegado todo remueve el exceso de silicón caliente muchas veces quedan como pedacitos telarañitas del pegamento ahora le puedes poner ya el palito aquí si pégaselo donde tú quieras yo se lo pegué un poquitico más de la mitad para que se sostuviera bien después lo pinté también de color dorado por los dos lados ahora entonces queda sino pegarlo a la base igual que hicimos con los anteriores con el pegamento de madera pero tú puedes usar cualquier tipo de base y i y y y y y y y Tercera decoración Para esta idea usaremos los mismos materiales Pero vamos a usar una caja de cereal De estas que tienen brillante por el otro lado Papel contact de mármol Este lo compré por Amazon Pero lo pueden conseguir en Target o en Walmart También vamos a necesitar una figura Yo imprimí dos hojas de palma Lo primero que vamos a hacer es forrar la base Para esto corté dos pedacitos pequeños para los lados Pero los corté que fueran exactos Que no me sobraran partes Para que cuando lo pegara no quedara levantado Entonces esto lo hice a los dos lados Enseguida entonces corté el pedazo más grande Para poder forrar toda la otra parte Y no se olviden de ponerle también su huequito Para poder enterrar allí el palo Esta parte es fácil de hacer Porque el papel contact pega inmediatamente Y tú lo puedes incluso hasta estirar Yo lo puse por toda la base Por abajo y por arriba Enseguida vamos a usar un pedazo del cartón de cereal Y lo vamos a marcar por la parte de color café Yo imprimí esta hojita Pero la hice un poquito más grande Porque quería la hoja mucho más grande De lo que la había imprimido Ya después entonces lo corté todo alrededor Pero lo bueno de usar este cartón Es que por el lado brillante queda muy bonito Se va a ver la figura mucho mejor Ahora trata de usar algo redondo Para que hagas la hoja así como más redondeada Porque las hojas no son planas Que quede más o menos así Enseguida vas a usar la silicona caliente Para que le hagas como las venas a la hoja Y se vea un poco más real Se va a ver bien bonito Pero también recuerda de limpiar Todas estas como telarañitas de silicón Que quedan antes de continuar con el siguiente paso Por último ya es pintarla Píntala por los dos lados Porque si la vas a poner en una mesa de centro Pues por el otro lado también se va a ver bonita Y mira más o menos queda así Ahora si se le ven más o menos las venas Ya resaltan un poquito más pintadas Después es solamente poner el palito Ya en la base Y se va a ver un look muy real Como si fuera de mármol Como si pesara en realidad Y esta es la otra Yo hice dos diferentes tipos de hoja Usando la misma técnica La misma base Y también el mármol en la parte de abajo En realidad son decoraciones muy económicas Pero que lucen costosas Y aquí tenemos la historia de nosotros Y no siempre nos vemos en el contrario Porque éste es nuestro tiempo Éste es nuestra vida Y a veces todo necesito Es un perfume Para empezar Para crearlas usando este foamy o goma eva, este es un paquete de la tienda del Dollar Tree y trae 5 hojas. Recorté este triangulito que va a ser como el molde, entonces este triángulo tiene 2 pulgadas por 2 pulgadas y media. Aquí les quiero enseñar cómo pueden hacer estos moldecitos sin desperdiciar tanto foamy y hacerlo de una manera bien rápida. Así que van a medir la hoja de a 2 pulgadas, toda hasta el otro lado, la van a recortar y después de esto entonces van a poner el moldecito encima y van a empezar a recortar. Entonces cuando tengan recortado el primero va a quedar así como un espacio que lo van a meter otra vez el moldecito y empiezan a recortar. Esto corta muy fácil con cualquier tijera, lo pueden hacer porque el foamy es muy suavecito. Una vez que tengan ya todo recortado entonces vamos a tomar unos palillos, de estos palillos de los dientes y van a empezarlos a pegar con la silicona caliente en un ladito del triangulito. Y después lo van a voltear enrollándolo todo hasta el otro lado que quede bien pegado uno a uno. De todas maneras yo lo que hice primero fue pegar todos los palitos y después al final fue que empecé a enrollar porque de esta manera me rindió un poco más. Usaré estas bolitas de icopor pero voy a usar la más pequeña para que no quede así como tan grande. Y entonces lo que vamos a hacer es poner silicón caliente porque queremos que el trabajo quede bien pegadito, que nos dure, que lo podamos guardar, sacar y poderlo decorar sin que se nos vaya a dañar. Entonces ponle suficiente silicón caliente. Yo le ponía bastante y después le pegaba varios. Y mira como quedan de bellos. Lo bueno del foamy es que viene en diferentes colores. ¡Suscríbete al canal! Segunda idea. Para esta idea voy a usar pétalos por si tú no quieres recortar ni nada sino directamente hacerlos. Y lo mismo que hicimos anteriormente. Le ponen silicón y lo enrollan en el palito. ¡Listo! Van a ser muchos de ellos porque este como es un pétalo más delgado el material entonces queda un poquitico como más aplastadito. En la tienda del dólar venden estos pétalos también pero estos sí los compré en Michaels. La idea aquí es de poder llenar toda la bolita de icopor con todos estos pétalos y queda súper lindo. Yo hice un video, no me acuerdo si hace como dos años así, pero lo llenamos de puras florecitas para un verano y quedó súper lindo. Y miran este también que ha quedado muy precioso. Tercera idea. Esta esferita amigos también de Sea Gallery es muy popular aquí en YouTube, ya varia gente la ha hecho y es muy simple de hacer. Solamente toman la bolita de icopor y la llenan toda alrededor de palillos. Pero recuerda ponerle silicón para que te quede bien pegado. Ya una vez que la tengas lista, entonces solo la pintas del color que tú quieras. Recuerda que el icopor cuando uno le echa la pintura en aerosol, la pintura como que se come un poquitico la esfera. Pero no te preocupes, de todas maneras te queda bien bonita. O también usando esta misma idea lo que puedes hacer es ponerle unas perlas. Yo le voy a poner con silicón caliente en las puntas, pero no a todas, sino a algunas. Unas sí, unas no alrededor y también le dará un toquecito muy lindo y muy elegante. En realidad que a mí me gustó más esta idea porque se ve muy bonito también. Y si te haces dos o tres, mejor aún. Cuarta idea. Esta esfera también de la tienda Sea Gallery, pero esta tiene una base. De todas maneras la vamos a hacer un poquitín diferente. Usando la idea anterior la vamos a pintar de cualquier color que tú quieras. Un solo tono. Yo lo voy a pintar de color dorado. Entonces, usando esto mismo, mira cómo quedó de linda. Ya puedes ponerla en una base. Esto es un palito y una madera. Lo pinté de dorado también. Y vean el resultado final. Qué lindo y fino se ve. Quinta idea. Esta es una media esfera en metal. Esta cuesta 56 dólares, pero aquí la vamos a hacer un poco diferente con esta bolita. Es una pelota de la tienda del Dollar Tree y solamente la voy a partir en el medio. Esto es como de foamy adentro, muy fácil de cortar. Y ya lo voy a llenar simplemente todo de palillitos alrededor. Tú le dejas la distancia que tú quieras y también le pones la cantidad que tú desees. Ya por último, lo van a pintar de color dorado. Y mira cómo queda de linda para que la pongas sobre una mesa, un libro o alguna bandeja. También la pinté por el lado de abajo y le puedes poner, si quieres, poner un espejo o le puedes poner algún platito. Idea número uno, jarrón circular. Aquí vamos a usar el aro de foam y también un tubito de cartón del papel toalla o si tú quieres, del papel higiénico. Estos aritos vienen con una partecita aquí como partida en la mitad donde las unieron. Entonces vamos a trazar ahí mismo una raya, pero entonces en forma vertical para que puedas hacer unos cortes. Y vamos a usar un cuchillo que sea como de serrucho. Trata de cortarlo lo más derecho posible, que te queden bien planito, que el aro pueda pararse bien y que no se caiga para los lados. Después vas a tomar el tubito de cartón y lo vas a cortar al tamaño que tú quieras. Y usando como alguna copita, algún molde que tú tengas pequeño, vas a marcar la mitad de un círculo. Pero recuerda dejar espacios a los lados, porque esta parte la vamos a necesitar. Y lo que vamos a hacer entonces es ponerla en la parte de arriba del aro. La vas a pegar ahí, pero tiene que quedar así, con las dos partecitas largas, para que puedas poner allí la silicona caliente y puedas pegarlo al aro. O si tú tienes alguna otra idea para hacerle esta parte larga de la boquilla, déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Mira, yo hice dos de ellos. Enseguida vamos a preparar la pintura. Aquí voy a usar pintura acrílica, un poquito de bicarbonato y también un poco de harina, de cualquier harina que ustedes tengan. Tienen que revolverlo muy bien. Yo les enseñé en uno de los videos pasados cómo pueden hacer diferentes terminaciones, diferentes texturas, así que yo les dejo ese video al final, porque a estos jarrones tú les puedes dar la textura que tú quieras. Y es muy simple, solamente pintarlo todo alrededor, pero no le pongas pintura normal. Trata de hacerle alguna textura para que no se vayan a ver las uniones. Y también recuerden pintar por dentro de la boquilla para que el jarrón luzca más real. Una vez que lo hayas pintado todo, entonces ponlo a secar en el patio, ponlo al sol. Yo los puse a secar colgados en un palo, pero secan súper rápido. Ya en una hora se secan por completo. Mientras tanto, vamos a conseguir un platito hondo, un bol. Esto lo compré en la tienda del Dollar Tree. Vienen como tres o cuatro por un dólar. Así es de que a este le vamos también a dar la misma terminación. Lo vamos a pintar todo completamente. Le pasé como unas dos veces. Y mira, aquí ya está seco el jarrón, pero no está completamente cubierto. Así que le voy a dar una segunda capa. Yo le di aproximadamente tres capas porque quería que quedara así bien rústico, bien bonito, bien blanco. Pero no lo lijé, que debería de haberlo lijado en la parte de la boquilla, un poquito para que no se viera la unión. Así que tú líjalo. Ahora entonces vamos a usar el pegamento Liquid Nail, pero también le puse un poquitico del E6000 para pegar el jarrón sobre la base. La base es más que nada para darle estabilidad, que quede así como pesadito. O si tú quieres, no tienes necesidad de ponerle base, pero me parece que queda como más bonito. Y aparte de eso, queda pesado. Y mira qué lindos quedaron. Los dejé secar aproximadamente seis horas, pero ya los puedes decorar al otro día. ¡Suscríbete al canal! Idea número dos, jarrón de medialuna. Aquí vamos a usar el mismo aro, pero entonces vamos a partir a la mitad el aro usando el mismo cuchillo o una cuchilla, lo que ustedes quieran, pero traten de hacerlo bien derechito. Y de un solo aro te van a salir dos partes. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el jarrón anterior. Le vamos a poner una boquilla y se las dejas tan larga como tú quieras. Le ponen su pegamento y lo pegan en la parte de arriba. Me encantan estas manualidades decorativas porque están súper fáciles de hacer. Ahora entonces vamos a preparar la mezcla y en esta ocasión voy a usar pintura negra acrílica, también el bicarbonato y un poquitico de harina más seca, que es la harina para hacer las tortillas o pueden usar la harina pan, que es para hacer las arepas. Esto es para que le dé una textura que se vea como estilo piedra. Ahora sí los vamos a pintar todos, recuerden siempre de pintar la parte de adentro de la boquilla del jarrón. Pero estos jarrones me encantaron porque son unos jarrones no solamente bonitos, sino originales, fáciles de hacer y modernos. A estos jarrones les pasé una vez, los dejé secar y les pasé la segunda capa. No hubo necesidad de pasarle la tercera capa porque como era de color negro, entonces cubrió muy bien. Y mira qué preciosos quedaron para poner en cualquier rinconcito en tu hogar. Idea número 3, candelabro de media luna. Aquí vamos a usar el mismo aro, pero entonces vamos a partir igual que lo hicimos con el anterior, a partir el aro a la mitad. Una vez que tenga ya las dos partes, entonces vamos a partir la parte de abajo que da vuelta, vamos a hacerla plana, corten súper derechito para que no vaya a quedar como torcido. Aunque si tú quieres hacerlo torcido también se ven bonitos en realidad. Estos son decoraciones muy rústicas. Vamos a cortar el tubo del cartón de la misma manera porque lo que queremos hacer es como una basecita. En realidad esto lo vamos a usar como un portabela. Y vamos a pegarlo por la parte de adentro del círculo usando la silicona caliente. Así más o menos van a quedar. Después entonces vamos a usar este, es como un tipo de masilla, un yeso. Este lo compré en Home Depot por 4 dólares creo o 5. En realidad este es como un relleno para las imperfecciones en las paredes. Cualquier huequito que tú tengas tú puedes rellenar con esto. Y es súper fácil de trabajar. La masilla es muy suavecita. Eso sí, te recomiendo que uses guantes. Pero ya puedes entonces ponérsela a cualquier superficie que tú quieras. Esta masilla seca muy rápido, ya como en una hora puedes volver a ponerle más. O si quieres pintarla, ya aquí depende de lo que tú quieras. Le puedes dar cualquier textura. Yo lo que voy a hacer es como darle trazos con la misma yema del dedo. Recuerden también rellenar la parte de adentro donde van a poner la velita. Otra idea que puedes tener en cuenta por si quieres darle algún diseño diferente, cuando ya pongas toda la masilla con un palillo, hazle alguna figura, con un tenedor o si quieres con alguna marquita que tú tengas, le vas a hacer unos tracitos así alrededor y también te va a quedar muy linda. Lo dejé secar como una hora. Esto seca súper rápido y ya tú puedes tocarlo. Es un poco duro, queda la terminación así como si fuera de cerámica o como de alguna piedra. Tú los puedes dejar ya así, pero yo los quiero pintar. Los voy a pintar con un color que ya tenía en casa. Es un color como gris cremoso. Me encantaron estas ideas con este aro y hay muchísimas más que tú puedes hacer. Aquí pones tu mente a la imaginación y puedes hacer muchísimas cosas bonitas también. Recuerda que estos son solo candelabros decorativos, así que no prenda ninguna velita, usa velas eléctricas mejor. Y mira cómo quedaron de bello los dos. Para esta primera idea voy a usar este frasco o envase de plástico, es del jabón tight. Así que le tienen que remover esta parte de arriba y también la etiqueta. Lo que hice fue ponerla en un balde con agua y al otro día le pude despegar la etiqueta. Aunque muchas veces quedan residuos, pero estos los puedes quitar al final con un poco de alcohol. Después de que lo tengas bien lavado y limpio, entonces también le remueves esta partecita que trae este jabón tight. No lo tires porque si a ti te gusta hacer diferentes proyectos, esto puede servir para alguna otra cosa. Ya teniendo el frasco limpio y seco, entonces voy a usar cemento. Lo que voy a hacer es mezclar un poco de cemento con agua que quede la consistencia un poco espesa. Y la idea que quiero hacer es un jarrón bien bonito, bien elegante, pero estos envases usualmente son como muy débiles. Si ponemos flores allí se van a caer, se va a ir para los lados. Así que pónganle cemento para que quede pesado o también le puedes poner piedras para que le dé el peso suficiente y que sea firme. De todas maneras, este cemento se demora en secar más o menos como unas 8 horas, pero tú ya las 2 horas que se lo hayas puesto puedes seguir trabajando con tu jarrón. En seguida entonces vamos a pintarlo. Yo lo quiero pintar de color blanco todo. Estoy usando pintura en aerosol, pero yo les recomiendo que usen primero pintura acrílica. Le van a poner pintura acrílica con alguna esponjita o con alguna brocha. Y después le van a poner la pintura en aerosol porque a mí me tocó pasarle como 5 capas para que quedara bien blanco y bien parejito. Y con la pintura acrílica te va a ayudar más y ya le tendrás que pasar por ahí una sola capa o dos. Después voy a hacer con un lápiz una figura. Voy a hacer algo como una rayita que va a ir de lado a lado, pero tú le puedes hacer cualquier figura, cualquier diseño. Y voy a usar también un pegamento. Este pegamento se llama Mad Patch. Es parecido como a la cola blanca o el Merglue. También usaré estas hojas doradas que son unas hojas metálicas. Vienen en un librito. Estas las puedes pedir por Amazon. Yo les dejo aquí abajo el enlace. O si no, en cualquier tienda de manualidades. Vienen en color dorado y color plateado. Entonces, ya después de que seque un poco el pegamento, van a poner ese papel ahí y ya van a retirar la otra parte. Y va a quedar ya del color metálico muy bonito. Aunque esto lo pueden hacer también con pintura acrílica, pero no va a quedar como tan brillante, como tan bonito. Por eso a mí me gustan mucho estas hojuelas de color dorada porque le dan un poco de elegancia a cualquier proyecto que tú hagas. Pero si por casualidad no puedes conseguir este papel, no te limites. Puedes usar papel de regalo. Puedes usar incluso papel aluminio. Y te aseguro que te van a quedar bien preciosa. La idea es que hagas varios de ellos para que se te vea bonito. Vean este video hasta el final para que tú veas de qué te estoy hablando. No importa que el papel no te quede completamente pegado. Muchas veces cuando uno arranca el otro papel, se viene con el otro pedazo de papel metálico. Pero tú al final puedes, con una brochita, vuelves y pones más pegamento. Esperas como unos 40 segundos y pegas otro pedazo de hojuela. Si lo quieres así como parejo, todo de color dorado. Vas pegando pedacito por pedacito de lo que te sobró anteriormente. Aquí nada se desperdicia. Déjalo secar como por unos 30 minutos y con una brocha limpia y seca le vas así como barriendo que se le vaya cayendo el exceso. Lo recolectas para otro proyecto y ya así ya sabes que quedó pegado y que no. Ahora voy a usar esta masilla. Es como una plastilina moldeable. Es muy fácil de trabajar con esto. Ya viene preparada. Solamente te pones un poquito de agua en las manos y ya puedes darle la figura que tú quieras. Yo la estoy haciendo como una tirita larga porque lo que quiero hacer es ponérsela en la parte de la boquilla del jarrón para que se vea más bonita, que no se vea que es como la parte de la tapa del envase. Se la voy a pegar ahí alrededor de la boquilla. Y después entonces lo que hice fue pintar esta parte también de blanco para que no se viera así como de diferente color que el jarrón. Ya cuando estaba bien seco le puse pegamento del matte patch. Le empecé a poner las hojuelitas de color dorado que me habían sobrado alrededor de la boquilla. Esta es una idea que puedes tener, pero yo quiero ponerle todo dorado alrededor. Entonces ya usé la hoja completa para poder rellenar toda esta parte del borde. Por último voy a usar esta pintura transparente en aerosol. Esta la compré en un auto partes. Esta es para carros, para motos y es totalmente brillante y transparente. A mí me encanta porque así me va a proteger el jarrón y lo puedo lavar, lo puedo limpiar y no se me va a dañar la decoración. Y mira cómo ha quedado de bello. Para esta segunda idea también usaré el envase de Tide y algo redondo para hacerle una figura. Voy a trazarle con marcador alrededor y lo que quiero es como hacerle como una media luna y cortársela con un cúter o con una cuchilla que tenga bastante filo. Esto es fácil de cortar porque no está tan duro o también pueden usar unas tijeras. Después haré lo mismo que hice con la anterior, ponerle varias capas de color blanco y quedó más o menos así. Entonces ahora usaré la misma plastilina moldeable para hacerle una figura en toda la parte del borde del jarrón. Pero esta vez voy a hacer dos tiras largas y lo que quiero es como trenzarlas o como torcerlas una con otra para que dé una figura bien bonita. Y es fácil de hacer también. Solamente las unen y le van dando vueltas y queda más o menos así. Y ya la pego alrededor del borde, todo alrededor. Lo hice como unas dos veces porque en realidad no me alcanzó. Pero está bien rápido y fácil de trabajar con esto. También la pinté de color blanco para que quedara del mismo color del jarrón. Para el borde en realidad puedes ponerle cualquier cosa, un cordón o cualquier otra idea que tú quieras. Y entonces le voy a hacer el mismo diseño que hicimos con la primera idea. Le pongo las hojas metálicas de la misma forma. Pero esta vez voy a retirarle el papel y no quiero rellenar las partes que queden blancas, sino que quiero dejarlo así porque da un efecto muy bonito también. Queda un poco como marmoleado. Me encanta también este efecto. Y más o menos quedaría así. Y para la parte del borde no le voy a poner las hojuelas metálicas. Esta idea es igual a las anteriores, lo único que en la parte de la boquilla lo corté de una manera diferente. Lo pinté de color blanco también y le hice un bordecito con la plastilina moldeable alrededor. Solamente lo enrollé y lo pegué en el borde. Pero aquí usé un tenedor para hacerle un diseño en toda la parte de la orilla. También le hice un diseño con las hojas metálicas y por último les puse el barniz y más o menos están quedando así. Para esta primera idea voy a usar este jueguito que se llama Tumbling Tower, el juego este de las maderitas que se caen para los niños. Este lo conseguí en la tienda del Dollar Tree. Voy a usar cuatro bloquecitos de estos. O puedes usar un bloquecito de madera. Y lo que voy a hacer es pegar los cuatro bloquecitos entre sí. El que voy a usar es el Gorilla Glue, pero es especialmente para madera. También usaré un aro de bordar. Este lo estoy reciclando porque me lo habían regalado. Entonces lo voy a desbaratar y vamos a usar solamente esta parte que viene abierta. La otra la vamos a usar para otra idea. Pero esta es la que vamos a usar ahorita. Ahora, usando el mismo pegamento de madera, vamos a ponerlo en los bloquecitos que habíamos pegado, pero también póngale pegamento fuerte. Yo estoy usando el Gorilla Glue, que es para madera, para vidrio. Es muy parecido al E6000. También usaré este vaso que estoy reciclando de una vela. Y poniendo el vaso boca abajo, entonces ya puedo pegar en la parte de arriba el aro. Igualmente con este pegamento que se demora un poquito, pero pega muy fuerte. Voy a usar también esta copa que es desechable y se separa de la parte de abajo. Vamos a usar la parte de abajo para que le dé altura y también soporte a cualquier cosa que le quieras poner. Si quieres una tapa de una vela, algo de metal o puede ser un platito de vidrio. No te recomiendo que pegues esto con la silicona caliente porque en el momento te pega y después se te desbarata. Ya por último, entonces, lo voy a pintar en color dorado. Quiero que me le dé el estilo parecido a los que vi en la tienda y también un color así que se vea bonito y elegante. Por último, también le puse unas arandelitas en la parte de la madera para que se viera un poquito más bonito. Y mira el resultado final. A mí me encantó esta decoración. ¡Suscríbete al canal! En esta segunda idea usaremos los dos aros que nos sobraron de la decoración anterior. Y la idea aquí es poder entrelazar los aros. Lo vas a meter uno dentro del otro y ya lo puedes pegar con el pegamento de madera. Pero puedes usar tres aros, cuatro aros. Aquí depende de lo que tú quieras hacer. De todas maneras, se te va a ver precioso de cualquier manera que lo hagas. Estos aros tienen un diámetro de 12 pulgadas igualmente que los aros que usamos anteriormente. Voy a usar también una tapita que me sobró. Esta es de una vela. Es una tapa de metal. La voy a pegar con la silicona caliente pero también con el pegamento transparente de Gorilla. Por la parte de arriba le pondré la basecita de la copa. Y también pueden usar un candelabro que sea para una velita o para una velita de té. Pero esto es opcional. La voy a pintar con pintura de aerosol en color negro. La base y los aros también. El candelabro lo voy a pintar en color dorado pero aquí yo te voy a dar más opciones. Y vean el resultado final. Queda un candelabro muy bonito pero lo pueden usar. No solo con el candelabro que les dije. Este candelabro me gusta porque es para una velita delgada. Si lo volteas pues puedes usar las velitas pequeñas o también puedes ponerle un cofrecito de cerámica. Le quitas la tapa y lo pones ahí encima y también se te ve bien bonito. You had me lose or set me free You make me win every way You showed me how to spread my wings Yes, I'm the winner of the day Yes, I'm the winner, yeah Cause I'm the winner, yeah En esta tercera idea usaré esto que es como una rejilla o un soporte para los tomates solamente voy a usar la parte de los aros pero estos aritos traen otros aros pequeñitos de plástico esto se lo puede remover fácilmente con unas tijeras Usaré también una jabonera transparente esta es de plástico la conseguí en la tienda del Dollar Tree igual que los aros o las rejillas para los tomates y de los mismos bloquecitos de madera usaré cuatro de ellos lo que voy a hacer es pegar cada bloquecito de un lado al otro cuatro de ellos dejándole separación para poder poner los aros aquí sí voy a usar la silicona caliente porque en el plástico la silicona caliente no se despega una vez que estén todos pegados entonces voy a poner el aro más pequeño primero le puse silicón y después le pongo silicón en la parte de arriba lo dejo que se seque y después sigo con el otro aro tú lo organizas como tú quieres si quieres el aro pequeño en la mitad los grandes a los lados o si quieres incluso más aros también lo puedes hacer encontré también este platito de metal que tiene como un cactus en la parte de arriba solamente se lo removí para usarlo como soporte para poner allí la vela o si no pueden poner alguna esfera o alguna figura que quiera lucir bonita por último lo pinté todo de color dorado la base y los tres aros y mira qué bello queda para poner ahí tu velita y lucirla en cualquier mesa ¡Gracias! 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 Voy a usar estas cuerdas estas cuerditas son en realidad un juguete de los perros esta la compré en la tienda del Dollar Tree pero ustedes la pueden hacer entonces voy a usar una tabla de la cocina y un rodillo y a estos los forré con plástico también usaré esta plastilina moldeable para hacer figuras o la pueden conseguir en los lugares donde vendan cosas de manualidad yo les dejo enlaces abajo en la cajita de descripción por si tú quieres ordenarlos por Amazon y lo que vamos a hacer es amasar muy bien si quieren pueden usar agua y vamos a hacer unas bolitas para poder forrar estas cuerdas ustedes pueden hacer las cuerdas con cabulla o con alguna otra cuerda fuerte que ustedes quieran la idea aquí es cubrir las tres cuerdas con esta plastilina moldeable si tú no puedes conseguir esta plastilina puedes hacer un engrudo que sea duro y también las puedes forrar con esto o si no puedes hacerla con papel maché también como hicimos en algunos videos anteriores para que puedas forrar las cuerdas hay muchísimas ideas que puedes tener en cuenta para hacer este mismo tipo de trabajo es una idea súper linda está muy fácil de hacer y quedan precioso en cualquier bandeja encima de un libro bueno aquí ya lo puedes poner tú como quieras o también la puedes poner como deteniendo los libros puedes hacer seis de estas tres y tres y la pones a cada lado de todas maneras yo aquí les dejo diferentes formas para que tú tengas más ideas también estoy usando un poquito de agua para poder juntar bien que quede la masilla como se pegaron pedacitos para que quede bien pegada y por último entonces le voy a hacer unos como unos cortes y la idea que quiero hacer es que sean como unos eslabones como viejos como que les pasó por encima un carro bueno que están viejitos pero van a quedar muy elegantes lo dejé secar hasta el otro día y entonces después ya le voy a pintar con pintura de aerosol en color dorada también se ven lindos en color plata se ven súper elegantes y mira el resultado final los puedes hacer los eslabones así separados o si quieres los puedes juntar ponerlos paraditos bien bonitos ¡Gracias! ¡Gracias! para esta segunda idea voy a usar solamente la plastilina moldeable por si no encuentran las cuerdas y voy a hacer como una tira larga pero gordita más o menos como de unas 12 a 14 pulgadas y de un grosor de 2 a 3 pulgadas dependiendo de lo que tú quieras hacer en los finales vas a hacerle unos huequitos con un palito con el cuchillo y le vas a poner agua para que pegue bien una con otra tú trabajas ahí vas pegándola que no se vea como mucho la unión esta sí la voy a tratar de dejar lo más lisa posible tiene la figura así como de una dona también voy a hacer otra igual pero esta la voy a entrelazar una con otra para que queden los eslabones esta decoración se usa muchísimo en el estilo minimalista porque solamente la ponen así como encima de un libro se ve muy linda también para que no se pegara una con la otra entonces le puse un pedacito de aluminio a cada lado lo dejé secar hasta el otro día mira más o menos como quedaron también usaré una lija número 120 para poderle arreglar todas las imperfecciones y al final la lija número 1000 para darle suavidad aquí voy a usar pintura acrílica de color café amarillo y blanco porque quiero ponerle un color así como cremita un color clarito y no lo tenía así que me tocó hacerlo pero fue muy fácil y mira como quedaron de bonitas tú puedes hacerle 3, 4 eslabones dependiendo de lo que tú quieras hacer para esta tercera idea voy a hacer una tira larga muy muy larga más o menos como de unos 30 a 40 pulgadas la idea que quiero hacer es poderle dar la figura o la forma de un nudo lo que hice fue doblar la tira a la mitad después hice como un círculo y por ese mismo círculo metí los finales y ya lo puedes arreglar te queda un nudito lo más de lindo le cortas las partes del final y listo ya tienes tu nudo pero de todas maneras aquí les voy a enseñar 5 diferentes nudos decorativos que puedes tener en cuenta o tú los puedes buscar en internet para que así te des más ideas lo que hice enseguida fue pintarla de color negro con pintura acrílica pero también hice una en color dorado y quedaron bien bonitas ¡Gracias! 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 para esta cuarta idea usaré el mismo material pero no es un eslabón ni un nudo sino que aquí quiero hacer una figura de un portavaso solamente amasé un poquito la plastilina la aplasté pero me voy a dejar guiar por un portavaso que tengo porque quiero darle el mismo grosor también voy a usar la tapa de una vela que tiene una figura redonda y así poderlo cortar más fácil usaré un cúter pero puedes usar un cuchillo que tenga bastante filo esto corta muy muy fácil retiras el exceso de plastilina y usando un poquito de agua puedes seguir dándole la figura como más aplastadita o si no te quedó tan redonda puedes arreglarlo así con agua fácilmente lo vas a dejar secar más o menos 24 horas ya después lo puedes lijar con una lijita suave para que te quede un poquitico más delicado ahora lo voy a pintar y le hice dos rayitas para dejarme guiar en el medio voy a pintar en color dorado una tira completa de lado a lado usando pintura dorada acrílica y con este mismo color también le voy a pasar todo en el borde quiero que queden unos portavasos bonitos elegantes pero también los podrás usar como portabelas después pinté de color blanco uno de los lados y el otro lado lo pinté de color negro en realidad con esta plastilina moldeable puedes hacer infinidad de figuras incluso así como los portavasos también puedes hacer hojas bien bonitas ya por último le voy a poner este barniz que es brillante transparente para así que se proteja y también poderlo lavar y vea que lindos quedaron como podemos hacer jarrones elegantes con plastilina moldeable para esta idea voy a usar unos envases que reciclé de los wipes y lo que tienen que hacer es removerle todo alrededor la etiqueta y también la tapa le pondré un poco de cemento que preparé en la base para que el envase quede pesado enseguida voy a tomar otro envase desocupado de wipes y lo voy a pegar uno encima del otro pegándolo con la silicona caliente como esto es plástico va a pegar muy bien el de la parte de arriba yo no le puse cemento voy a usar también esta plastilina moldeable esta es una plastilina que puedes usar para hacer flores para ponerle alrededor a cualquier cosa ella se seca en 24 horas y es muy fácil de manejar puedes hacer cualquier figura con esto también voy a usar el parchment paper que este es el papel este de hacer las galletitas para así poder amasar la plastilina esta es una plastilina parecida a la que usan los niños pero esta es especial para que cuando tú des la forma no se vaya a craquear cuartear o a partir entonces es fácil de manejar porque tú le puedes poner un poquito de agua amasarla y ya le das la figura que tú quieres yo aquí la estoy aplanando completamente para poder forrar el envase y puedes usar algo para que lo cortes ya sea un cuchillo o un cúter o una cuchilla voy a ponerle un poquitico de pegamento blanco estoy usando el matpash pero pueden usar cualquier pegamento escolar y ya después pondré el envase alrededor esto se va a pegar muy fácil y ya puedes pegar un lado con el otro si quieres puedes usar un rodillo o un vaso o alguna botella para que lo vayas aplanando a mí en lo personal me ha encantado esta plastilina moldeable yo he usado muchísimas cosas en el pasado y de verdad que esta está fácil porque ya viene preparada la amasa uno un poquito y ya puede hacer cualquier figura que tú quieras lo bueno de esto es que si tienes que hacer varias partes o uniones con el rodillo ya desaparece por último entonces en la parte de la boquilla también le añadí un poquito y lo puse para adentro y ya quedó bien voy a usar una copita para darle figura al jarrón pero si tú quieres ya lo puedes dejar así a mí me pareció una idea genial poderle hacer como unos círculos todo alrededor llenarlo para que tuviera como algún diseño algún estilo se viera bonito y elegante estos son unos jarrones modernos cilíndricos que se están usando muchísimo también hice otro pero solamente de un envase de un solo wipes hice exactamente lo mismo que hicimos anteriormente pero ahora usé un palito para poderle dar un diseño también diferente y voy a hundir solamente el palito en la masilla y ya me va quedando la forma es muy fácil de hacer tú puedes usar lo que tú quieras lo que tú encuentres en tu casa una vez que estuvieron secos los pinté con pintura de aerosol de color blanco pero puedes usar pintura acrílica también y aquí voy a usar una pintura dorada para pintar cada círculo esto quedó como si fuera un bordecito entonces lo voy a pintar de color dorado para que le dé todavía más elegancia se vea bonito pero tú lo puedes dejar de color blanco también para la parte de la boquilla también le puse un poco de dorado al otro jarroz más pequeño también le pinté las rayitas las rayitas que quedaban más profundas esta parte es opcional pero si tú quieres que tu trabajo te dure ponle un poco de barniz brillante transparente para que así lo puedas lavar y mira qué precioso han quedado el resultado final a mí me encantó a este otro le puse le hice unos huequitos para poder poner allí las flores artificiales los huequitos ¡Suscríbete! ¿Cómo hacer jarrones elegantes de cartón y papel maché? Para esta idea usaré estos tubos de cartón que tienen la figura cilíndrica. Para empezar pondré un plástico en una de las puntas del cartón y le voy a poner, para poderlo detener, un cauchito, una liga, cualquier cosa que tengas y la amarres bien. Después de esto los pondré en un lugar plano para poderles poner el cemento. El plástico es para evitar que el cemento se salga y ya lo dejé secar aproximadamente como unas 6 horas. Después entonces voy a preparar el área donde voy a trabajar y voy a usar un rodillo, pero el rodillo lo voy a envolver con plástico para poder trabajar. Lo mismo que la superficie o el mesón, preferiblemente que sea algo plano. Usaré una bolsa de Ziploc y también voy a usar este producto que esto en realidad es papel maché. Ustedes lo pueden hacer, pero esto aquí ya lo venden en Michaels, en Hobby Lobby, donde venden las cosas para manualidades y me parece muy fácil porque así lo podemos usar en el momento que querramos rápidamente. Y solamente llené como unas 3 tazas más o menos, casi la mitad de la bolsa y le puse agua tibia. Tiene que ser agua más o menos así calientita para que la puedas amasar y sea mucho más fácil de moldearla. Si tu masita está muy mojada le pones un poquitico más de papel maché o si está muy seca le pones un poquito más de agua. Como el cemento ya está seco entonces le voy a quitar el plástico para ahora poder trabajar con el jarrón. Pero antes quiero hacerle la figura que sea del tamaño del jarrón. Voy a hacer así como una figura la alargada y ya con el rodillo empiezo a aplastarla un poquitico para que me dé el tamaño del jarrón. En realidad amigos que este producto me lo recomendó mi amiga del canal Silvia Santos Imagination y ella ya ha usado este producto me lo recomendó y de verdad que sí me encantó porque lo hace uno en un 2x3. Después entonces voy a usar un poco de pegamento escolar pero lo revolví con agua para poderlo poner alrededor del jarrón. Creo que no es necesario esta parte pero a mí me pareció mejor ponerle un poquito para poder poner la masilla igual que hicimos el anterior. Lo cubrí todo. La única diferencia es que aquí usé para poder unir las partes una tarjeta que tengan ustedes a la mano y esto va a pegar bien fácil y no se van a ver las uniones. Tú ahí trabajas un poquito con esto y va a ser muy muy sencillo de hacer. Por último usé una espátula para hacerle una figura y le hice así como un diseño de arriba hacia abajo. En realidad que quedó bien bonito pero pueden usar también una tarjeta, un cuchillo. Bueno, aquí amigos ustedes en la cocina tienen tantas cosas que pueden hacerle diferentes figuras. Solamente le hice unas rayas torcidas de arriba abajo y así lo voy a dejar. Los dejé hasta el otro día y mira qué lindos quedaron. Estos los quiero pintar de color negro. Estoy usando pintura acrílica. Pero este producto es tan fácil de usar y tan bueno que cuando se seque tú puedes hasta lijar y no se te va a dañar para que te quede la superficie más lisa si tú quieres. Y mira cómo quedó de bonito también. Otra idea que quiero hacer si no lo quieren dejar de color negro es pintar el diseño que hicieron. Voy a pintar el canalito todo de color dorado. Se va a ver todavía más lindo, más elegante y pueden hasta combinarlo con otros colores. Yo lo que hice fue pintarlo de color dorado y al final le pinté un poquitico de negro porque a veces se le pasa a uno el color dorado para que quede el acabado pues más elegante, más fino y bien hecho. Y mira el resultado final. Qué bellos, elegantes y finos estos jarrones. ¿Quién diría amigos que son de cartón? Para esta idea voy a usar estos palitos, pegamento de madera, un pincel y algo redondo. Voy a comenzar entonces por poner todos los palitos así juntos en un puñito y le voy a poner una liga, un cauchito para que lo sostenga bien. Después de esto entonces vamos a poner algo redondo. Ustedes ya miran aquí el tamaño que lo quieren hacer pero traten de ponerlos todos bien nivelados juntitos, los vas arreglando. Si necesitas más palillos pues tú le pones más. Ya una vez que los tengas acomodados entonces vas a hacer la liguita como para abajo y estos se van a abrir así como del lado como una flor y vuelves a voltearlos si quieres para el otro lado hasta que queden todos arregladitos con la misma distancia y bien planos en la parte de arriba. Cuando lo tengas ya bien entonces vas a ponerle el pegamento pero no le pongas silicón caliente porque se te va a desbaratar. Ponle pegamento de madera para que el trabajo quede fuerte por si ya quieres esto usarlo para un soporte y que te sostenga cualquier decoración ahí arriba. Ponle el pegamento tanto por la parte de adentro como la parte de afuera. Yo los dejé como unas dos horas para que se me secaran completamente y entonces ahora voy a quitarle la liguita o si tú quieres dejársela o ponerle alguna cintica pues ya aquí como tú quieras. Lo voy a pintar de color dorado. Le pasé dos capas y mira como quedó de lindo. Esto es como un soporte que lo pueden usar para una esfera, lo pueden usar para poner una velita o lo pueden poner acostadito y ya lo dejan así solo. Yo aquí les voy a enseñar varias formas de cómo lo puedes decorar. ¡Gracias! 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 Son unas gafitas de la tienda del Dollar Tree en la sección de niños y estas gafitas tienen como unas margaritas a los lados, me pareció súper linda. Así que lo único que voy a hacer es quitarle el lente de la parte del medio. Es súper fácil, se la puede empujar y ya se lo quitas a los dos. Después las podrás pintar, las he visto de negro, plateado y también dorado. Y mira como quedaron de bellas. Ya las podrás poner sobre un libro, sobre una bandeja o simplemente en la mesa del medio. ¡Gracias! Encontré esta lupa de plástico en la tienda del Dollar Tree en la sección de verano, pero algunas veces también la ponen en la sección de los juguetes de los niños. De todas maneras, tú las puedes conseguir también en cualquier otro lugar, en una papelería, en un lugar donde vendan cosas escolares o incluso donde vendan cosas para oficina. Esta lupa que conseguí tiene dos tornillitos pequeñitos, entonces se los removí porque lo que quiero es desbaratarla, quitarle el lente para luego pintarla. Pero recuerden usar pintura en aerosol que pegue en plástico para que no se te vaya a pelar la pintura. Si tú puedes conseguir algo más fino, pues muchísimo mejor. Pero aquí te quiero dar más o menos como la idea, porque estos tipos de lupas se ven súper lindos, no solo en la oficina, sino en la mesa de la sala. Lo puedes usar así, solito. Yo te voy a dar la idea así. O también si tú tienes alguna decoración bonita, porque usualmente el mango es así brillante de cristal o con brillitos, entonces yo le voy a poner esta cadenita alrededor en la parte de arriba y un poquitico también en la parte de abajo para que tape la parte del tornillo. Solamente la pegué con silicón caliente o puedes usar cualquier tipo de pegamento fuerte. Incluso si las encuentras de color negro, también se ven bonitas. Y mira cómo quedó ya el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacer unos candelabros con brillos? Voy a utilizar una pata de madera de silla o de mesa. También dos cuadritos de madera. Estos los compré los dos en la tienda de Home Depot y la pata de madera también. Pintura en aerosol de color blanco o puedes utilizar cualquier otro tipo de pintura. Pegamentos. Voy a usar el Liquid Nails o el Gorilla Glue. Y también voy a usar esta cinta que trae unos brillos preciosos. Esto lo compré por Amazon. Esta es en color dorado con unos brillos en color plateado, pero también pueden usar esta otra que es toda de color plateada. Comenzaré removiéndole el tornillo que trae. Es súper fácil de quitar. Solamente con una pinza o un alicate se lo remueves y ya. Enseguida entonces voy a poner el cuadrito en uno de los lados del candelabro, pero lo voy a poner al revés para que me quede más firme. Y la partecita está más larga. La pondré ahí. Solamente le pongo un poquito de este pegamento que se llama Liquid Nails o clavos líquidos. Y lo pongo bien centrado en la mitad. Pero recuerden que este pegamento se demora en secar completamente 24 horas. Pero ya como a las dos horas puedes pintarlo o puedes ya moverlo para algún lado. Lo mismo haré con la parte de arriba. Le voy a poner estas dos partes en las extremos. Me gustaron estos cuadritos porque se ve un candelabro un poquito más moderno. Y después para ponerlo así como bien derechito el de abajo con el de arriba, pueden ponerlo contra la pared para que lo niveles bien. Y enseguida le puedes poner algún pesito en la parte de arriba. Hice dos de estos mismos candelabros. Ahora sí entonces los voy a pintar. Pero los pinté más o menos como cuatro veces porque la madera chupa un poquitico esta pintura. Si ustedes quieren pueden ponerle primero pintura de acrílico y después la pintura en aerosol. Y ya mira, están completamente secos. Para el próximo paso pueden usar la silicona caliente o si no el Gorilla Glue o el E6000. Ahora lo que voy a hacer es medir el aplique o la cinta en el medio nomás. Y voy a cortar varios pedazos. Pero este aplique por debajo es de una silicona como transparente. Y encima es donde tiene las decoraciones brillantes. Aquí en este primer pedazo voy a usar la silicona caliente. Pero me di cuenta que es mejor hacerlo con el E6000 o el Gorilla Glue porque una vez que tú la pegas con la silicona caliente no se mueve. Y si te queda torcida entonces ahí se te puede dañar el candelabro. Entonces preferí usar el Gorilla Glue porque así puedo manipular un poquitico el aplique. Lo puedo correr para un lado o para otro. De todas maneras me pareció muy fácil trabajar con esto porque este aplique o esta cinta es como elástica. Tú la puedes alar un poquito y es fácil de pegar. Yo lo que hice de ahora en adelante fue pegar los pedazos derechos. Y entonces dejé unas partes sin ponerle el aplique ya que uno lo puede cortar y rellenar los huequitos ya al final. Y no se nota tanto. Se ve súper precioso. Me encantó trabajar con esto porque con esto se pueden hacer muchas ideas para decorar. Y al final como les dije corté pedacitos para poder rellenar todas las partes que me habían quedado en blanco. Por último utilicé el aplique de color plateado. Y lo que hice fue cortarlo a la mitad para ponerlo en el borde en la parte de arriba. Pero este si lo pegué con silicona caliente. Y también el de abajo. Mira qué precioso va quedando. Tú puedes utilizar uno de ellos si quieres. O yo hice dos de ellos. Aquí yo les muestro cómo puedes lucirlo uno solo o si no los dos. ¡Suscríbete al canal! Segunda idea, candelabro con perlas. Para esta idea también utilizaré una pata de madera, dos platitos de estos que se le ponen a las plantitas, este también es de Home Depot, pagué 78 centavos por este. Cualquier pegamento que sea fuerte, pintura en aerosol y también utilizaré estas perlas que tienen dos diferentes tamaños, son como una malla de perlas. Este tipo de perlas las puedes conseguir en el Dollar City, Dollarama o aquí en el Dollar Tree. También en lugares de bodas o de fiestas o si no, donde vendan encajes, cintas y listones. El proceso que le hice a estos dos candelabros fue igualito al que hicimos en la primera idea, por eso no se los grabé, los pegué, los pinté. La única diferencia es que al candelabro largo le puse dos patas para que quedara un poco más largo. Enseguida entonces voy a cortar la malla de perlas porque quiero ponérsela alrededor al candelabro. Voy a empezar por uno de los extremos y voy a utilizar el pegamento este de Gorilla Glue que él pega transparente y no se pone amarillento. No lo vayas a hacer con la silicona caliente porque la silicona caliente se te va a ver y con el tiempo se pone amarillo. Entonces mejor pégalo con este pegamento o si no con el E6000 también. Esto es muy fácil de hacer, solo lo enrollan alrededor de la madera y listo. Y mira como va quedando de bien. También puedes utilizar cualquier otro material, unos canutillos, lentejuelas, lo que tú quieras. Ahora, para esta parte de arriba sí tienen que tener cuidado porque hay una parte más gorda y otra parte un poquito más delgada. Entonces empiezan a pegarlo de igual manera. Pero cuando ya vayan como en la mitad porque se les puede ir torciendo, tienen que cortarle en el medio y quitarle una tira de perlitas. Estas son las perlitas un poquitico más pequeñas, pero la van a cortar, se la quitan y ya pueden seguir. Tratan de unirlas, que esto no se va a ver. Y así pueden ya cuando termine va a quedar parejo. Y ahí mismo vuelven a unir y siguen pegando hasta que lleguen al otro lado. O si tienen que volver a cortarle una tirita, lo vuelven a hacer para que no les vaya a quedar como embombado o arrugado. Lo mismo cuando unan ya las dos partes del final. Igual, si tienes que cortar perlitas, córtalas para que quede la unión perfecta. Puedes dejarlo ya así o si no, pues llenas todo el candelabro de arriba a abajo. Yo he visto estas decoraciones muy preciosas aquí en Estados Unidos en Rose, en Marshalls, pero cuestan más o menos como $19.99 a $39.99 dependiendo del material que sean. Porque hay unos en cristal que son súper bonitos también, otros en madera o también en hierro. Ahora, para esta parte de la unión voy a poner perlas, pero las otras que son un poquitico más grandecidas. En realidad, estos son como mitad de una perla. Son como de acrílico, diría yo, como algún plástico. Y mira el resultado final que bello. Lo puedes usar para cualquiera de los dos lados, se ve muy bonito. Hice dos de ellos, el largo mide más o menos como 50 centímetros y medio, como unas 20 pulgadas más o menos. Idea número 3, candelabro de cristal. Voy a utilizar dos jarrones cilíndricos del mismo tamaño y también otro más pequeño. Estos no son de la tienda del Dollar Tree, sino de la tienda china. Un candelabro de cristal. Estos son para las velitas delgadas. Los compré en la tienda de segunda mano. Y también este otro pequeño. Cada uno me costó $2. Pero tú puedes usar también los de la tienda del Dollar Tree y puedes pegarlos si tú quieres darle más altura. También usaré el pegamento E6000 que es para vidrio. Una brochita. Y voy a usar estos brillanticos que son como unas hebillitas de hierro con unos brillantes en la parte de arriba muy bonitas. Estas también los compré en la tienda china, pero los puedes conseguir en los lugares donde vendan telas. Comenzaré limpiando el jarrón con un poquitico de vinagre. En seguida entonces, utilizando la brochita, voy a poner el pegamento E6000 por debajo y por un ladito de la hebilla. Y lo empiezo a poner en el borde del jarrón. Los pueden poner ustedes en la parte de abajo si ustedes quieren y en la parte de arriba de la boquilla. Pero yo solamente lo voy a poner por la parte de arriba porque me parece que queda como más delicado, más bonito. En los lugares donde venden telas, casi siempre venden todos estos tipos de hebillas, brillitos, hasta botones. Hay muchísimas ideas que tú puedes utilizar para que hagas estos tipos de candelabro. Yo estuve viendo estos candelabros, un set así muy bonito aquí en una tienda local de decoración y costaban $70 dólares. Yo me gasté menos de $18 dólares en hacer los tres. Los jarroncitos fueron $2.99, las hebillas a $0.99 y a $2 dólares los candelabros pequeñitos largos para darles altura. Para poner el candelabro de cristal larguito, voy a poner el jarrón boca abajo para así poderlo pegar más fácilmente. Y le voy a poner a la boquilla el E6000 y voy a ponerlo bien centrado. Traten de ponerlo bien en el medio porque una vez que se pegue, si no lo centraste, se va a ver torcido. Puedes utilizar la acetona o removedor de uñas para que le quites el exceso que se te ha quedado a los lados en la parte del candelabro. O también puedes quitárselo con un palillo en la parte de abajo donde pegaste las hebillas. Porque a veces se quedan pedacitos y se ven feos. Entonces mejor quítaselos para que así quede como más fino y bonito. Y mira el resultado final. Tres candelabros muy elegantes. Tres candelabros muy elegantes. Tres candelabros muy elegantes. Tres candelabros muy elegantes.